La reina Rania encantada con su segundo encuentro con Jill Bidon en la Casa Blanca. La reina Rania de Jordania compartió en las redes sociales la entrevista que mantuvo el día anterior, en la Casa Blanca de Washington, con la primera dama de Estados Unidos. Ilustró su post con una foto de ambas cogidas del brazo. Mientras que la esposa del soberano jordano llevaba un vestido liso azul real drapeado a la cintura y diseñado por Ellie Zab. Asociado a unos zapatos de salón del mismo tono y un pequeño bolso gris de dulce. Tanto la reina consorte como la primera dama optaron por lucir estilismos parecidos y de corte similar. Jill Bidon eligió un diseño de color rojo de manga corta con el cuello redondo de su fondo de armario, de la firma Brandon Maxwell. Que incluía un cinturón en el mismo tono de la prenda para remarcar la figura. Rania lucía un vestido de corte muy similar en azul eléctrico, pero con manga larga, escote cruzado con drapeados y cinturón a modo de lazada incluido en la prenda. Un diseño de estreno de la firma Ellie Zab. Al referirse a la reunión, el palacio dijo que las dos mujeres discutieron, varios temas de interés común, sin más detalles. También se señaló que era su segundo encuentro desde la elección de Joe Bidon como presidente de Estados Unidos. El primero tuvo lugar en el verano de 2021, cuando sus maridos se reunieron al mismo tiempo en el despacho Oval. La reina Rania acudió con su marido y su hijo al encuentro con Kevin McCarthy. Durante su estancia en Washington, la esposa del monarca jordano también participó con él y con su hijo mayor, el príncipe heredero Hussein, en una reunión con Kevin McCarthy, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. También asistió a algunas de las reuniones que mantuvieron padre e hijo con los comités de servicios armados, asignaciones y relaciones exteriores del Senado. Gracias por suscribirte.